a ver florecillas os cuento buena tarde estamos ahora a finales de enero y tengo diferentes ilustraciones personalizadas para hacer en estos días y tengo hoy en concreto que hacer pedidos de la tienda es más hoy en concreto que además vais a estar pasando la tarde aquí conmigo en el estudio voy a estar haciendo lo primero los pedidos quisiera hacerlo medio rápido porque sí que quiero dejar terminada hoy una de las ilustraciones que tengo con más fondo así más detalle y es algo que me gustaría tener para hoy mismo quisiera tener pedidos hechos y quisiera tener la ilustración pintada terminada y enviada en el último turno que tuve en el emporium aprovecha para poder hacer la línea de todo este boceto se lo envié al muchacho me ha dicho que le encanta que está muy bien he tenido que cambiar un par de cocinas pero una cosa muy pequeña así que estoy muy contenta porque además esta ilustración a ver todas me encanta hacerlas entendedme bien pero sí que cuando son ilustraciones como que la historia detrás es como una historia como tan tierna y bueno luego a lo mejor os cuento un poco pero bueno el caso es que eso vais a pasar una tarde conmigo cogeros por ahí un cafecito cogeros un tecito o agüita por ejemplo como yo que estoy ahora más seca también os quería comentar acerca del objetivo que tengo en este año sobre el canal de youtube y uno de ellos era el de mejorar la calidad del vídeo y del audio en cuanto al vídeo compré un compré una lente dejémoslo ahí estuve informándome mirando compré la que no era y por ejemplo como deciros la calidad que tiene de imagen es una pasada pero una pasada pero me pasaba que por ejemplo poniendo la cámara ahí en por ejemplo encima de la mesa y poniéndome yo al otro a la otra punta de la habitación o sea a lo mejor con un par de metros o más de distancia y el recuadro en la apertura que daba de imagen era así yo a metros de distancia entonces pues no me valió para nada sobre todo para este espacio así tan tan diminuto así que la he devuelto y me he vuelto a informar he preguntado y ya creo que tengo la buena me tiene que llegar también quería mejorar el audio me he comprado uno de estos microfonitos si lo veis ahí en los que no tengo que estar pendiente si me giro a tener en cuenta dónde está la cámara para que me el audio me recoja bien la voz además este micrófono tiene cancelación de ruido con lo que creo que se va a notar ya lo estado testeando funciona muy muy bien así que bueno ya me diréis si notáis por ahí algún cambio o a lo mejor dices pues mira lo escucho exactamente igual que antes así que nada florecillas ahora mismo son las son las tres y media de la tarde y pretendo dejarlo todo hecho para antes de las 10 así que bueno vamos a ponernos que ya estoy hablando demasiado me enrollo como una persiana y os turullo la cabeza vamos a empezar y ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!